Y que anda queridos topoyos, estamos en un nuevo video de Age of Mythology Extended Edition Y vamos a continuar con la campaña, nos quedamos... Eh, yo no... ¿Eh? Ah, pero te has guardado, es decir, ¿mi campaña? ¿Qué está? Pero bueno, nos quedamos en este, en el segundo capítulo, que es Consecuencias Y nos quedamos, este... Buscando el... el tridente de Poseidón Que bueno, ya les dije que iba a ser un super ejército Y bueno, el super ejército según yo ya está listo Que mueran todos, que mueran todos Ok, he reforzado ya todo, tengo casi todo Subí, tengo este ejército, que vamos a atacar de una vez Para no perder más tiempo Y creo que no puedo mejorar nada, la armería está todo completo Troxotes Pues vamos a darle A ver, ¿por qué nos están atacando acá? Güey, nos están atacando A ver, vamos, vamos a continuar Acabo de grabar los 4 o 5 gameplays de The Crew No 4 gameplays ahorita que grabé Tengo la garganta un poquito ya molada Pero sigue Age of Mythology Entonces, como yo ya tengo ahorita 4 gameplays grabados Lo que va a pasar en el canal es que ahorita va a ser Zelda, Mythology y después el... de The Crew Bueno, hasta que se terminen los gameplays de The Crew Eh... y nada más Bueno, ahorita continuaré con... Como normal... Seguirá... El... Zelda Sí, el Zelda Sí Después de ese sigue... No Maynard es domingo No, Maynard quería subir un juego... Juego retro Ah, no, Maynard no es domingo Espérate, Maynard es sábado Pero ya me siento en domingo Bueno, sí Para ustedes será sábado Entonces sí, sí, está bien decirlo Ah, espérate No, 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 no Esa la garganta se me nota Así como un poco guillada No, 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 no Estas guillas se adelantaron A ver, ahora sí, ataquen Y están matando a mis soldados A ver, echen soldados No, 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 no ¿Qué están haciendo? Se ataquen a este de acá A ver, no, se ataquen a este No, mi hija está valiendo A ver, contra este Aquí Y... Ah, ese no es problema Usted se muere rápido Y vamos a atacar Que los arqueros cubran a los soldados Piratas han invocado el poder de las serpientes Ah, sí, pues yo te invoco Ah, no, yo te invoco ese Vamos, ataquen al centro urbano ¿Qué? Arrincó en Arcamos el dinotauro Bueno, estoy ganando la batalla Muy fácil ¿Dónde está el Arcanthos? No, pinche Arcanthos No está haciendo nada Ahora vamos, contra él Ya está yendo para allá Ok, hemos ganado Todos contra... Todos contra ese Nada más que tenemos que llevar Arcanthos para allá ¿Y Camus estará muerto? Ah, no, Camus Ah, ok, esto ya lo tengo que matar Muy bien No hay problema Bueno, ahorita va a morir Pero bueno, el... Domingo juego retro El sábado este Bien, hemos sonado ¿Y el sonido? No, hay el sonido de mi victoria ¿No le sigue cinemático? Bueno, se ha tirado Ah, sobrevivió No me acordaba que sobrevivía Al menos uno de los niños de Poseidón Aún nos favorece a nuestros enemigos Ok, pues... Ok, pues... No sé qué hay que hacer Ahorita se persigue ir a Camus No me acuerdo mucho de... ¿Qué sería de esto? El siguiente escenario Moderado, ¿está bien? Arañando la superficie Pero bueno, sí Pero bueno, sí, el... El lunes sigo con... Sí, no, sábado Sí, el lunes sigo con Zelda Martes Mythology Miércoles de crew Y así, vamos a continuar Uh, Ajax Bueno, no sé si se llamaba Magidón Se llamaba Ajax Ajax Ah, sí Sigue llamado Ajax Yo quiero recetar Elena Ok, ahora tengo que... ¿Y este qué? No te vayas, ayúdame Dirige tu soldado Se le sentimiento sin reclamar Ok, hay que ir para allá Pues vámonos para allá ¿No tengo guadalianitos? No, pues no tengo nada más Ok, acá hay... Acá hay alguien raro Ah, no Son troyanos, ¿no? A ver ¿Troya? No No están los malos Espérate, los malos Ah, no Ah, son de Troya Bien Ah, no fue un problema Bueno, bueno Mis soldados están heridos Bien Ahora ya tengo aldeanos Puedo construir rápidamente Un centro urbano Ah, no Esos eran Esos que son Mi papista medio Ok, tengo Toxotes También Y los héroes Bueno, al menos Puedo, este Ya recorrer un poquito más De la campaña Cómo van a conocer Falta Quirón todavía Quirón No me acuerdo si hay otro Pero tiene que llegar Quirón El Centauro Vamos a empezar a juntar comida Eh, mejora ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no me está haciendo nada? No ¿Qué? Los barcos partieron de los puertos A ver, aldeanos huevón Ven para acá Tenemos aldeanos trabajadores de la madera Hay que construir un puerto Un puerto para combatir estos dos puertos Que bueno, no le veo el problema Oh, también los puedo atacar a pie Muy bien Sí, se me hace que va a ser más fácil atacarlos a pie Que ir atacándolos por mar A ver, aldeanos huevón Tú, vente para acá Fritomos Bien, dale, dale Este, dale Ah, pues dale, también Y necesito una aldeana que vaya construyendo edificios ¿Qué necesito? Construir un templo Y cuando recinto comida Muy bien Tengo que empezar también a aumentar la producción Porque si no me voy a quedar sin comida después Vamos a ir, ¿no? Objetivos Destruyen los dos muy estrellanos Muy bien Tú, construye un templo No sé por dónde estaría bien Por acá Échale Y también acá está la misión de Troya Ya me acordé que también está la misión de Troya Hay que meterse con el caballo de Troya Pero a ver cuándo viene eso Álala, él ya no Construye Álala 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 Hay que empezar a construir también para comida Yo estoy construyendo acá para el oro ¿Esa cuánto tiene? Ah, bueno Este, tiene seis mil Ah, ok Acá voy a ponerle a esa piedra Por acá O por acá No sé, parece que por acá Que empiezan a traer los animales Ahorita no se pongan a rezar Pónganse a conseguir comida Voy a animar aquí Ok, ya puedo avanzar a la siguiente edad Ah, pues échale Que me den un poder Cíclope o Centauro Ahora vamos a agarrar al Centauro Y otra vez agarramos al Cíclope Y bueno ¿Dónde están? No, pues no puedo hacer nada más Tengo que seguir así ¿Apoco ya llevo nueve minutos? ¡Qué rápido se pasa el tiempo! ¿Apoco sí llevo nueve minutos? Bueno, llevo En video llevo como ocho Pero bueno No puedo hacer otra cosa ahorita Y bueno El juego de cruz está chingón Ahorita que Lo sube, juega y juega y juega Está chingón Este Bueno, no saben si los Need for Speed Tenían modo historia Pero bueno Se viene con modo historia Y viene como Con un poquito Ya un mapa mucho más ¿Qué? Un poquito más grande Tienes jugadores online Y si tienes amigos Puedes juntarte con esos amigos Para hacer las misiones Y bueno Yo creo que eso es lo que sería padre También competiré Contra los otros cruz Pero yo supongo que la versión completa Sería muy bueno No es de mi estilo Que yo estaría juega y juega Y juegue Este Bueno, grabando Sería más del estilo de Eh, una partida de vez en cuando Por eso nada más grabé Bueno, sí grabé un montón Grabé cinco Grabé cinco Bueno, una ya la subí Una se subió justamente hoy Que hoy es Bueno, ahorita ya es mañana Para mí Ahorita ya es sábado Son las 12.40 de la noche ¡Qué no! 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 ¿Qué te hizo la aldeana Para que le hicieras esto? Ustedes ya no tienen Ah, pues váyanse por el oso Ya que vino Este Y se ofreció tanto a morir Pues eh, échale Ok, ya puedo creer centauro Pero necesito gentecita Que se venga a rezar también Necesito crear casas también Vamos a crear cinco leñitos Para que empiecen a crear casas Selecciona Ataquen y conscriban O pues tal vez ¿Qué? ¡Oh! A ver, no voy a atacar por mar Es lógico Que no voy a atacar por mar Voy a atacar por tierra Yo creo que es un poquito más fácil Pero creo que el ¿Cómo se llama? ¿El centauro? No, no, no El otro ¡Ah! El cíclope El cíclope me hubiera servido Un poquito más Ah, a ver Ya están los alienitos Y vamos a construir un No puedo construir Un asedio Entonces vamos a construir Un cuartel Por acá Echale También ponte con subir ¿Y ustedes qué? Ah, sí Se les acabó la comida Ok Pónganse a cazar venadito Ah, no Estos son toxoses A ver, no Ven para acá ¿Qué hacen los toxoses acá? Quieren el huevón Vete a trabajar Y ahora creen una Una de arco ¿Puedo subir la siguiente edad? Oh, sí puedo En este Una armería Ok La armería no es problema tampoco Si podemos avanzar de edad Rápidamente puedo Hacer rápido eso Ok, acá hay cabrita Vengan para acá Entonces es una trampa mortal No, no es nada bueno A ver Ya tenemos esta También Vamos a empezar a construir Unas cuantas casitas Porque necesitamos Población Ahí está Oh, ya se destruyó No, pues Esos vejillas No se vayan A ver ¿Por qué este cabrón? A ver, pues échale acá ¿Y qué pasó? Ah, se construyó la casa Muy bien Podemos seguir aumentando La población poco a poco A ver, tú ponte a trabajar Necesitamos Necesitamos Ah, que la La armería Sí, cierto No, no, no Ah, ¿me están atacando? Chin, chin No, no, no Y Están matando a mis aldeanos No, ok Chavo No, ustedes siguen trabajando A ustedes no les hacen nada Bueno, no fue problema Pero Si Ah, estoy viendo acá Si todavía va a haber Uno atacando acá No creo que sea bueno Arturo aldeano Sé que te dañaron Pero ponte a trabajar No hay mejor cosa Que trabajar Ah, una ovejita Ok, ahí hay un oso También, un oso salvaje Estos aldeanos Necesito que consumieran Una ¿Dónde está? Una armería Ok, la vamos a conseguir Por acá Y vamos a empezar A crear también tropas Tropas para defender Las ciudades Si van a llegar de este lado Tengo que proteger también De este lado Vamos a sacar acá uno Porque si construyo más No voy a poder avanzar A la siguiente edad Tengo mucho oro Y eso es bueno Para ¿Para qué? ¿Los centauros cuestan oro? ¿O qué cuestan los centauros? ¿Al centauro? Amigo, ¿qué necesitas? Oh, madera Muy bien Entonces voy a poner A trabajar gente en la madera A ver Vente tú Ustedes dos ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Por qué estaban huevones Los australianos? Ok No, pues ya los puedo Poner a trabajar Ahorita que lo estoy pensando A ver Ok, avanzamos a la siguiente edad La hidra No me acuerdo Que sea la hidra Unidad mini Crecen Oh, está chingona Porque este Creo que la matan No, no Bueno, si le cortan la cabeza Y crece otra Se ve fuerte cada vez más Oh, también está chingona esta Oh Creo que me servirán más ahorita El león Entonces vamos a darle al león Eh, a ver ¿Dónde? ¿Qué está el cuartel? Vamos a empezar a crear Una Una fuerte armada De una vez 50 y 40 Pues toxotes Ah, no, pero ¿Para qué quiero los toxotes Si tengo el centauro, no? A ver, pues échale Pues a ver si puedo crear Sí, puedo crear un poquito más de estos Vamos Echamele, echamele Ok, estos siguen trabajando Muy bien Todo va muy bien Solo necesitamos gente Que se ponga a rezar Entonces voy a contratar a alienitos Ok, después de los alienitos Ok, la armadura Sí es cierto Tengo que Aumentarles la armadura Para que se pongan más locuchones Mis soldados Bien, ya tengo un centauro Bien, hemos avanzado A la siguiente edad A ver, los alienos también Ya tienen carita No me he fijado A ver, un soldado Ya tiene carita Oh, sí Ya tiene carita Ok, ya me voy a atacarme con caballos Pero estoy preparado Yo supongo Espero que mis soldados no mueran Oh, ya tengo un león Oh, este cuesta oro Muy bien Alieno huevón ¿Dónde está el alieno huevón? Vente a rezar Ya sé que me están atacando Ok, mis soldados están reduciendo Considerablemente Por lo que necesito apoyo aquí Pero no sé si también Vengan los de este lado A atacarme Ah, ok Puedo aumentar mis sopilitas Pero necesito que Necesito más alienos trabajadores ¿Dónde están los alienos trabajadores? ¿Y esto qué es? Si les doy un lugar cerca De los soldados alienos Para convertir varias unidades En cerdos Oh Bien, bien, bien Este hechizo me va a servir Es como el Unepic Que puedo convertir Ah, no, pero los otros eran gallinas Ya me acordé 50 ¿No? Este de acá No, mejor creo Creo centauros, ¿no? Aquí necesito ¿Eso qué es? Peltasta 55 y 35 Pues puedo No, pero no quiero arqueros Quiero Hopilitas Pero quiero aumentar mis hopilitas De nivel ¿Dónde están? No, estos alienos ya se pusieron A huevonear Ah, pues vénganse por el venado ¿Le dan tiempo de huir Al por venado? Orfos Ahí está Orfos Es que no puedo tampoco Subir tanta tecnología Porque necesito gente Que se ponga a trabajar ¿Tú qué? ¿Por qué dejas de trabajar? Proceder esto No, a ver Salate otro árbol No sé por qué ¿Por qué se complica tanto la vida? Doxotes Ok, mis hopilitas han subido de nivel Serviduría Silvana Ah, pues ese es el skin del... ¿Cómo dije que se llamaba? Ah, del centauro que dije que era héroe No, ya no me acuerdo ni de su nombre Bueno, hace rato lo dije A ver ¿Dónde me están atacando? Uy ¿Un minotauros? Oh, están pollo locos Uy, uy, uy Esto está pollo peligroso Porque de acá están reduciendo mis tropas Entonces lo que vamos a hacer Es pasar estas pequeñas tropas Que tengo acá para acá Para que les ayuden Ah, pues sí puedo creer eso Si papi está pesado Oh... 60 y 25 Infender que sólo es eficaz Contra la infantería Contra la caballería Es que me están atacando con diversas Entonces vamos a caer de estos Y... 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 Vamos a caer un león Y una vez un Pegaso para... Para explorar un poquito el mapa ¿Esto qué es? Oh, sí, esto sirve también un montón en el online Ahorita por qué no llegan a Saka Pero si me estuvieran ataque y ataque Serviría de mucho Ok, esa va a caer mi león Y ahorita sí me andan doliendo la gran... Oh, león se ve más locochón Yo lo recuerdo que estaba más feo Ah, por ahí se ve bien Ok, ya tengo un Pegaso Vamos a ver lo que explora hasta acá A ver qué hay en el camino Y bueno, creo que le voy a hacer Como en el otro capítulo Voy a crear una armada bien locochón Y vamos a ir a atacar con todo Eh... Porque ya se me está acabando el tiempo Bueno, entonces sí Es como dije Sábado Bueno, mañana Bueno, para ustedes será hoy Que es sábado Eh... Espérate Vamos a atacar a mi Pegaso Ok, no hay nadie aquí Entonces mañana Que es... Bueno, hoy que es sábado El... Bueno Siempre grabo los videos en la noche Los grabo un poquito antes Este... Para que dejarlos cargando toda la noche Porque como se tardan cuatro horas A veces cinco horas A veces son dos Y digo, oh, qué bueno Uy, uy Oh, oh, oh Ese gallo Bueno, la... La voz se me está debilitando Ja, 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 ja Tenía tiempo sin oír un gallo mío Tenía tiempo Ahorita me... ¿Qué? Oh, oh, oh Esto entonces ¿Qué? ¿Cómo lo dije? Sábado 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 Hoy, este, domingo El juego retro que quiero traer El lunes, Zelda Martes Otra vez Mythology Miércoles de crew Y volvemos a repetir Zelda Mythology De crew Bueno, al menos esto Hasta que se me acaben Los gameplays Y pongas a trabajar No, pues con razón Otro león Huevón ¿Dónde estás? Me puedo atalar otro árbol Bueno, aquí tengo un ejército Bien armadito Y locación Vamos a ver ¿Qué hay del otro lado De una vez? Eh... No he juntado comida Pues con razón No, pues estos andan Y huevones Ah, ya deje de rezar Vente a construir una Ahí está Esto De veras De una vez voy a construir Una de esas Ah, no, no, tú sigue Tú sigue, tú sigue Los que están rezando Necesito uno de armas de asedio Y creo que aquí puedo crear Ajá Unidades de asedio Que vamos a crearla por acá Ya que están moliéndome por acá Pues vamos a crearla por acá Ahorita antes de irnos Vamos a que se cree esta fortaleza Y empezar a crear Armas de asedio Ah, ok Acá hay oro Aquí hay No sé No, pues No está muy fortificado Que digamos Bueno, nada más por el centro urbano Pero eso lo puedes derribar Con armas de asedio Y ya está Ok, y el A ver, aquí cae No, y ahora de este lado Para algo los pasé aquí Oh, ahí hay ¿Qué había ahí? Oh, un camino de torres Oh No, si a fuerza es eso Lo tengo que hacer con armas de asedio Qué bueno que creé esta cosa Bueno, que estoy creando esta cosa Y mataron Una casa Mátalos, mátalos Mátalos Ok, no No hubo problema Los mataron a todos No, ya para recarca entonces Bueno, pásate para Para acá, ¿no? Bueno, ahí los voy a dejar Porque Acá la fortaleza ya va a protegerme Nada más que se termine De construir la fortaleza Y ya Tristes Aldeanos huevones No pueden buscar Ah, no, pues ya no hay nada Perdón, aldeanos Mal está Pasamos Pasamos este para acá Este para acá Sí A ver, creo que ya son las Granjas suficientes Sí, cinco aldeanos Y son cinco granjas Está bien Prostagma ¿Dónde está el que? Pues uno rezando O sea otra cosa, ¿no? ¿Dónde está Encontrando ovejita? Oh, oh Oh, oh No, 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 no Y ese edificio Todavía no se ha completado Chin Chin, chin, chin Huye, leano Huye, huye, huye Bueno, estos ataques Están en los colchones Y se metieron en la torre No, van a dejar Los leanos de ahí Ok, los dejaron en paz Bien, bien, bien Ay, pues ya puedo convertirla Échale Ok, puedo matar acá ahorita Al león Es fácil Yo aquí mato la torre Pues ya siguen A sus chambas Bueno, me crearon Una tropa aquí A ver, pues vente Para acá Eh, pero ya que no Están haciendo nada Pues construyale Y ahora No, también por acá A ver, soldados Vénganse para acá Y hay que proteger esto Ok Si tengo que volver A esa parte de talayas Espérense Y a ver ¿Qué armas deseo podemos crear? Podemos crear catapultas Muy bien 150 Vamos a dejar unas dos Por el momento Pero bueno Eh, como en otro capítulo Voy a Voy a hacerlo de las tropas Pero bueno Esto ha sido todo Si te gustó el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente video